Un golazo anulado, un penal errado y un jugador expulsado marcaron el nuevo empate entre el Guadalajara y los Panzas Verdes de León. Con más de 23 mil asistentes en las gradas, las Chivas no pudieron hacer valer su condición de local y se conformaron nuevamente con un punto. El Guadalajara de Ricardo Cadena no camina en los primeros partidos del torneo. Al minuto 24, Alexis Vega anotó un golazo, pero el árbitro y el VAR se lo anularon. Al minuto 42, Chicote Calderón falló un penal y Cota lo detuvo al tirarse a su lado izquierdo. Al minuto 65, Olivas fue expulsado y después Chivas ya no tuvo mayores oportunidades al frente y se conformó con un punto. Chivas no camina y pierde importantes puntos de local.